Si hay algo del cual nos damos cuenta aquí en Panamá, especialmente cuando llegamos de otro país o de otro continente, es que aquí hay muchísimas iglesias. Y bueno, me refiero principalmente a las iglesias evangélicas o cristianas alternativas a la iglesia católica. El ejemplo más reconocido puede ser los testigos de Jehová. También muy, muy grande y fuerte crecimiento con muchos recursos. La iglesia LDS, que sería los mormones, como lo llaman aquí. Muy grande. La he visitado, he estado invitado por un muchacho dos veces en Bellavista. Tienen una estructura muy bonita y una vez en los Andes. Conozco algunos de los testigos de Jehová. No he estado, no he ido, pero sí conozco algunos lugares. En el Espino de la Chorrera tienen unas instalaciones enormes. Y otras, otras que me vienen a la mente es la Pentecostal. Que específicamente la que está aquí, grande, se llama Misiones Internacionales, creo. Que es parte de la galaxia de iglesias pentecostales. Es grande, ahí estuve cinco veces, en una, cerca de mi casa, por motivos, digamos, mundanales. Porque, bueno, me gustó una muchacha y me enteré que iba a esa iglesia. Fui cinco veces. Y aparte de la opinión, del juicio que uno pueda dar sobre las categorías humanas que se encuentran en estas iglesias. La actitud, ¿no? Cada quien vive como quiere, ¿no? Muchas veces en estos lugares se encuentran personas un poquito, un poquito con la conciencia sucia. Que se quieren vender como santos. Que les gusta mucho, ¿no? Juzgar a los demás y piensan que porque van a una iglesia, son alguien. O van a tener un futuro o una mejor vida después de la muerte, ¿no? Pero ya esos son temas de cada quien, ¿no? De las personas que van a estos lugares. Pero mi reflexión es, ¿por qué tantas iglesias aquí en Panamá y en toda Latinoamérica? ¿Por qué tantas iglesias evangélicas? Obviamente, existe el tema, ¿no? Del hombre que busca una conexión con Dios. Que busca... Todos tenemos una, digamos, una dimensión espiritual. Y ellos dan parte del... Digamos, dan una solución. Dan una opción a los que busquen Dios. A los que busquen reflexionar. ¿Sí? Es cierto. Pero... ¿Por qué en específico tanto están creciendo estas iglesias? ¿Por qué la gente que busca a Dios no va a la iglesia católica? No va al Islam. No va a las... A las religiones orientales. En Panamá hay... Por los Andes. Hay una... Hay como un templo. Muy bonito. No recuerdo el nombre. Es como un... Como una pagoda. Algo muy grande. Pero, ¿por qué tanto están creciendo estas iglesias evangélicas? Y bueno, la razón es simple. Pero muchos no lo saben. Las iglesias evangélicas son empresas. O sea, ellos tienen estrategias de mercadeo. Tanto como lo pueden tener empresas, Coca-Cola, McDonald's, cualquier empresa americana. Es más, los que son pastores muchas veces tienen fuerte preparación en marketing, en todos los aspectos, ¿no? De cómo vender un producto. Y en los Estados Unidos, ahora se me va el nombre, hay un pastor muy reconocido que es especialista en la formación de otros pastores. Y les enseña a cuáles personas vender el servicio y a cuáles no vendérselo. Cuál sería el target, ¿no? La tipología de persona que puede ser interesada. Y es muy reconocido y muchos de sus estudiantes han sido exitosos en esto de desarrollar una iglesia exitosa. Y bueno, tener mucho dinero porque es evidente, ¿no? Aquí en Panamá estos pastores tienen dinero y tienen poder. Y muchas veces también tienen muchas mujeres, por lo menos por lo que yo he visto en la iglesia pentecostal donde he ido. Algunas veces se ven unas dinámicas, ¿no? Un poquito al límite, ¿no? Un poquito dudosas, ¿no? Entre los pastores y las mujeres. Especialmente si el pastor es joven, atractivo. Con las muchachas, hay como, digamos, el que tiene cabeza entiende que a veces hay unas dinámicas que no son de Dios, por así decirlo. Entonces estas iglesias crecen tanto porque especialmente las grandes, testigos de Jehová, por ejemplo, llegan con una estrategia clara. Atacan el mercado, así mismo como puede ser Wendy, Burger King, Mercedes Benz. O sea, llegan a un nuevo mercado y lo atacan. Y buscan las personas que están dispuestas y están interesadas a comprar ese producto, ¿no? ¿Qué venden ellos? Bueno, te venden una camiseta. Todos tenemos la necesidad de ser parte de un equipo, de sentirnos parte de una gran familia. Eso nos hace sentir bien, tranquilos, relajados, especialmente las mujeres, ¿no? Que son seres más de grupo, más grupales. Por eso que muchas mujeres son seducidas por ciertas iglesias. Porque la mujer más que el hombre necesita ser parte de un grupo, ¿no? De un equipo, de algo para sentirse importante, para sentirse validada por otras personas. Los hombres también, obviamente, ¿no? Pensemos a los equipos de fútbol, ¿no? Y estas iglesias son, de alguna manera, como un equipo de fútbol. Especialmente en países donde la cultura es fragmentada, donde no hay un grupo étnico uniforme, ¿no? En Panamá. En Panamá hay hombres que son blancos, como el papel, y otros que son negros, como el carbón. Y ambos son panameños. Hay indios, hay toda clase de extranjeros. Entonces, hay un poquito de desorden. Y eso a los individuos un poquito los afecta. No es como una persona, por ejemplo, en Corea. Donde son todos coreanos y, bueno, se sienten fuertes. Tienen una cultura muy clara y muy diferente de los demás. Y eso hace a los individuos fuertes. En Latinoamérica eso falta. Hay mucha mezcla. Y además hay hogares débiles. Entonces, estas iglesias dan eso, ¿no? Dan la opción de ser parte de un equipo, ser parte de una comunidad o pensar, por lo menos, esto. Y la gente se siente bien, actividades. Te dan la oportunidad de poner el hijo en una actividad sana, que no quede en la calle. Te dan la oportunidad, aunque seas de nivel social un poquito bajo, te dan la oportunidad de vestirte bien. De ponerte una corbata, unos zapatos elegantes y quizás es algo novedoso para ti y te gusta. Y te da importancia y te sientes bien. Y todo esto, ¿no? Es el paqueto de lo que te venden estas iglesias a cambio de qué? Dinero, obviamente. Dinero, fidelidad. Y esto es el primer motivo, ¿no? Son empresas que tienen claramente una meta económica. Han habido muchos escándalos, especialmente con los testigos de Jehová, por lo menos en Italia. Ellos han tenido un sistema muy claro que, o sea, los jueces lo han evidenciado. Llegaban, constituían una fundación. La fundación tenía muchos beneficios fiscales, ¿no? De impuesto. Compraban sin pagar impuestos o recibían regalado un terreno. Después, gratis prácticamente. Después hacían actividad entre la comunidad y todos los inscritos, digamos, a la religión, a esa iglesia. Daban su contribución. Cuando se llegaba al monto, ¡boom! Se construía la iglesia. Todo adentro de la fundación. Y después pasaban los años, sacaban todos los papeles y vendían la propiedad. Y ahí se iban, otra vez, el mismo juego, a conseguir otro lote regalado por el municipio, porque es una fundación religiosa. Conseguir la plata, según donaciones, construir. Y a los 5, 10, 15 años, vender la propiedad como inmueble. Y bueno, el que la compra, después la usa como depósito, galera, ¿no? Porque son estructuras de calidad que se venden muy bien. Eso es lo que han hecho los testigos de Jehová. Por lo menos esto es mi conocimiento. Las noticias que han salido muchas veces en Italia sobre ellos. Y son empresas. Este es el primer motivo. El motivo económico. La estrategia clara de marketing. Y el segundo motivo es un motivo de, más bien, de geopolítica. Todas estas iglesias tienen su sede, su centro, su corazón, su cabeza en los Estados Unidos. Esto no es un caso. Los Estados Unidos, que son un imperio, quieren dominar Latinoamérica. Y uno de los instrumentos con el cual están dominando cada vez más Latinoamérica es a través de estas iglesias. Están atacando de toda forma, en cualquier manera posible, están atacando la iglesia católica. Y están llenando ese vacío con sus iglesias. ¿Por qué? Porque tener una iglesia católica fuerte en Latinoamérica significa tener la influencia en Latinoamérica de otro estado, del Vaticano. El Vaticano es un estado. Es un pequeño estado que está en Europa. Y a los estadounidenses, esto no le conviene. Ellos quieren que el panameño, que el latino, vea hacia una iglesia que tiene la cabeza en los Estados Unidos. Ellos quieren ser el centro político y también el centro espiritual y religioso de Latinoamérica. Esto es evidente y esto lo vemos en la historia. Cuántas veces, por ejemplo, los ingleses se separaron de la iglesia de Roma en su tiempo por mismas razones políticas. De ahí en adelante, el jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra. Y han habido otros casos. Cuando los rusos se han separado y nació la iglesia ortodoxa y de ahí adentro han habido otras separaciones. Porque muchas veces la política y la religión van juntas. Entonces, esto según mi entender es la razón por la cual tantas iglesias crecen como hongos aquí en Panamá. Ya yo tengo algunos años o como casi ocho años aquí y he visto algunas pequeñas iglesias nacer y morir en tiempo de una o dos semanas. Disculpen, uno o dos años. La última hacía poco, se llamaba como fundación semilla de mostaza, algo así. Bueno, hace unas semanas que quitaron el letrero, quedó ahí la construcción, un techo. Pero ya no se reúnen y bueno, habría que ver qué pasó ahí, qué movimiento hubo de dinero. No sé, pero aquí es mi pequeña opinión sobre el tema. Pues, los dejo aquí. Este es mi logo. Si están interesados en mi trabajo, yo soy techero. Yo instalo un sistema aislante termoacústico impermeable universal. O sea, lo puedo instalar en cualquier techo sin desarmarlo. Genera ahorro energético. Reduce muchísimo el ruido de lluvia, el calor. Cero filtraciones. Tenemos una garantía de 20 años en este servicio. Se instala en más o menos una semana. Muy cómodo. No hay suciedad, no hay mucho ruido, no hay mucha cuadrilla. Y bueno, pueden ir en liviatecho.com y ahí van a ver más informaciones. Chao.